Música Soy Jorge Logales y esto es el cubierto que es el cubierto Música Buenos días, pues aquí comenzamos nuestro primer día oficial en Baku, en Azerbaiyán Estamos en el centro de prensa Ayer, cuando llegamos, lo primerísimo que hicimos fue sacarnos el visado oficial de Azerbaiyán Y mientras nos lo sacábamos, ya estuvimos con la representante de Italia, con Lina Zilli Que estuvo súper simpaticísima con nosotros Y nos pudimos hacer ya la primera foto con el primer artista Y después fuimos a sala de prensa Donde pudimos obtener ya el pase de prensa y el pase de fan Aquí yo tengo ya el mío Y por aquí van a pasar todos los artistas A conceder entrevistas a todos los medios acreditados Como podéis ver, hay un montonazo de mesas con ordenadores, con impresoras Para todos los medios acreditados Allí es donde conceden las entrevistas los artistas Y esto es el centro de prensa Y aquí en el centro de prensa os voy a presentar a mis dos amigos con los que voy a compartir esta experiencia Por segundo año consecutivo Aquí está Alberto Y aquí está Dani Miembros del programa Europa Express De Radio Municipal de Manises Que están ya currando, preparando ya la página web Y pues nos vamos directamente ya a los ensayos Del Bacu que está a Juan Para mí súper bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Asistiendo a los ensayos para la segunda semifinal, acabamos de ver a Eva Gorto, la representante de Eslovenia, y ahora mismo en el escenario está la representante natural, Janina Brady, que va a cantar su canción Nebo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Perdona que va a nadie más, yo sé que yo me llamo más Pero si no te tengo aquí, no sé vivir Quédate conmigo, no te vayas venido Si no sube amarte amor, pero mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás usando el sol Ya no hay recuerdos de la guerra Solo las horas en tu piel amándote Quédate conmigo, no te vayas perdóname Si no supe amarte amor, pero mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás usando el sol Y no sé, ahora que te veo en el cielo Sé que no te voy a olvidar Si no supe amarte amor, pero mío el corazón Si no supe amarte amor, pero mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo Si no supe amarte amor, pero mío el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás usando el sol Y no sólo sin un mundo ¡Uyúúúúú! ¡Bravo! 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 Hacemos el directo de la rueda de prensa de Lorín, la representante de Suecia y Bueno, pues aquí estamos en la sala de prensa del Euroclub y estamos con Ulvi Arieva y también estamos con y con estas tres chicas muy hermosas que trabajan para la cadena ATV de Azerbaiyán en el departamento de noticias. Bueno y nos va a ayudar un poquito a ver cómo podemos pronunciar los monumentos de Baku en acerí, porque al igual que mi inglés es muy malo, el acerí es peor. A ver, este monumento de aquí, que sería la torre de la doncella. Este monumento primero y eso es Hammam, we mean, Hammam, we mean, Hammam, historical bathroom. It was bathroom many many years ago. Ah, un baño antiguo. Ah, un baño antiguo. De acuerdo. Eso, ahí está, la torre de la doncella que está al principio, que hemos dicho que se llamaba. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba? A ver, este señor de aquí. A ver, este señor de aquí. A ver, este señor de aquí. Shah Ismael Khatayev, fue un rey de Azerbaiyán. Fue un rey de Azerbaiyán. De acuerdo. A ver, más cositas de por aquí. ¿Qué monumentos hay así más bonitos aquí en Azerbaiyán? Ah, en Azerbaiyán. ¿Qué es lo que se llama? Flames of Towers, tal vez. ¿Cuál? Flames of Towers. Ah, sí, las torres llameantes, esas que son de nueva construcción. Flames of Towers. ¿Cómo es en España? Las torres de fuego, torres llameantes. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¿Un investigador? 5 5 flores Esa es también A Esa es Genshler Meidana ¿Esa muralla? En el centro de Bakú Genshler Meidana Genshler Meidana El Genshler Meidana El Genshler Meidana El Genshler Meidana Ah, está al lado de 6 a G Vale Tom Sabetz Uy, para arriba, para arriba A ver, no, para abajo Para arriba, para abajo Ese Eso, ¿qué es? Tom Sabetz en el ruso Pero en el alzheimer Fukumat Ebi Fukumat Dibi Ebi Ebi Este es el monumento de Heidar Aliyev ¿Eidar Aliyev? Ajá El monumento de Heidar Aliyev ¿Y quién es Heidar Aliyev para toda la gente de España que no sabe quién es? El líder nacional El líder nacional de Azerbaiyán Un líder de aquí, de Azerbaiyán Ajá El padre del presidente ¿El primer presidente de Azerbaiyán después de la separación de la Unión Soviética? Ajá, el padre de Ilham Aliyev Ajá Pero lo amamos muy mucho y lo amamos ahora también Fue muy bueno Fue muy bueno Muy bien Muy bien Nos amamos Nos amamos a Idar Aliyev en el Hamaliyev ¿Ok? Atejkia Y para acabar ya, porque ya no estamos ya yendo de la hora, nos tenemos que ir para Euroclub Dígame cuál es este monumento Atejkia, este es un lugar histórico Sí, un lugar histórico Atejkia 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 Y antes de nada, tienes que decir el nombre de mi programa en español Es Descubriendo Eurovision En inglés sería Finding Eurovision Finding? Finding Eurovision Bueno, mejor en español, dímelo Descubriendo Eurovision First name or Ulvia, Eliva, y azerbaijan, what? Dímelo en azerbaijan, en acerí En inglés y en español A ver... Atejkia Mí nombre o mi... No, el nombre de mi programa De name of my program Just the name of your program Yes Finding Eurovision And? En inglés... en acerí En acerí En español Ahah En España, ¿cómo es? Descubriendo Eurovision Venga, hasta luego, muchas gracias. Y ahora mismo van a bajar el grupo Sinflux, los representantes de Suiza y a continuación viene autobús de Turquía, de Ucrania y esto va a ser increíble. The Club, oh-oh, in the club, the club, oh-oh, in the club, the club, oh-oh, in the club, the club, oh-oh. That's how long girls are running everywhere we go, go, go. Bottles of the beat is dropping as we hit the floor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a la casa de los artistas Noche de muchos líos Aquí seguimos, ahora mismo estamos con Ibi Adamoy, la representante de Chipre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡I want to send you Spain all my la la la! ¡Thank you very much! ¡Thank you! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al diván, el ganador del año 2009! ¡Suscríbete al diván ¡Suscríbete al diván bu fundadores! ¡Suscríbete al diván bu, perdón de studios! Ahora mismo estamos en la rueda de prensa de Eslovaquia Hola, mi nombre es Jorge de España ¿Cuál es tu opinión sobre la expansión? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What is your favorite song in the history of Eurovision and can you sing a little part of that song? Thank you. Yeah, of course, love is mine. I can sing it without a ring. I don't know, I like, you know, I have a colleague in Lithuania who was in Eurovision contest in 2008 Moscow and it is Sasha's song and his song by name is Love. Love is life. Bueno y aquí estamos también con nuestros amigos Lucas y Paula de Vigo y de Potes Bueno, ¿qué tal fue el viaje hasta aquí? Muy largo Muy largo Muy largo Y cómo está siendo vuestras primeras horas aquí en Bakú Pues de momento bien, llevamos un jartón Va a ser primer día, muy bien ¿Tú cómo lo ves? ¡Madre! ¡Hostia, tienes pacientes gratuitos aquí! Ahora tenemos una duda muy grande Porque rodaja de mortadela le llaman pollo A mí que alguien venga y me lo explique Porque la mortadela es portadela de toda la vida Haz un favor y enfoca a Dani Está llorando Está llorando de la risa Tampoco él entiende porque la mortadela se llama pollo Hay que le da al mar Tampoco él entiende porque la mortadela se llama pollo Tampoco él entiende porque la mortadela se llama pollo Bueno, pues estamos aquí en Descubriendo Eurovisión con Nina Siri, la representante de Italia Y con Nicola, el jefe de la delegación de Italia Muy buenas tardes Muchísimas gracias por atenderme Sé que estás muy cansada Estáis muy cansados Lleváis todo el día muy ajetreados Y simplemente pues hacerte unas breves preguntas La primera, cuando te le dijeron en San Marino, perdón, en San Remo para ser la representante de Italia ¿Qué es lo que sentiste? Ero obviamente muy contenta Yo he dicho, he citado subito Obviamente porque estamos en el 2012 Y la frase de todo el mundo y el país no es nunca verdad Quanto en este momento Insomma, hay internet Que es lo que quieres transmitir al público europeo Bueno, el amor a la mujer es un mensaje muy claro En el sentido de que es muy sencillo Cuando en una relación Si hay en dos Si uno de los dos No da amor En el sentido de que el otro A un cierto punto Se estufi Y lo invitó A andarsene Básicamente Como el título de la canción Es un texto de la canción Es muy sencillo Las letras Y básicamente Como que en una relación Hay que ser Cada uno tiene que dar Que dar su aporte A la relación Y cuando uno Se echa un poco para atrás El otro no tiene que soportarlo Y tiene que Básicamente Bueno Enviarlo 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 No lo so Yo Guarda Como se dice Da noi italiani Que sarà Sarà Whatever will be Will be Pero yo no ci penso Insomma Espero Tengo le dita encrociate Bueno Creo que no haga falta Que te lo traduzca Y simplemente para que saludes a Medina del Campo Que es la localidad donde vivo Y al programa Descubre en Eurovisión Un saludo Y con eso ya terminamos la entrevista Un saludo a la Medina del Campo Es correcto Es correcto Es un bacio grande de Nina Zilli A tutti gli españoli Que guardano Eurovision Muchísimas gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Ayer Yo estaba expectante Por llegar allí Y con mi emocionante Primero salir a Ya no al escenario Solo ver el precinto Ver el escarabal Que es impresionante Y por supuesto Teníamos semanas De pisar el escenario Y de cantar De expresar Fue super positiva La primera toma de contacto Y hoy Al ser la segunda Discutándolo todavía más La primera toma de contacto Hola pastora Bueno yo quería que Igual que nos has demostrado En el escenario Que nos puedes dejar Con la boca abierta Y que creo que más que con las palabras Como mejor nos puedes expresar Como te sientes Con la música Yo sé que una de tus canciones favoritas Es La mala costumbre Te importaría cantarnos un poquito Y volver a dejarnos otra vez Soñando Como lo hace siempre Tenemos la mala costumbre La mala costumbre de pis No mostrar lo que sentimos A los que están cerca Tenemos la mala costumbre Y ya le falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos Es cuando añoramos Tenemos la mala costumbre De perder el tiempo Buscando tantas metas falsas Tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre De perder lo que hay verdad No importa Y solo en tu vez de las cuentas De cuantas cosas hay que sumen Hoy te daría los besos que yo Por rutina veces no pedí Hoy te daría palabras de amor Y las carichas que pedí Cuántos sentimos Cuánto no decimos Y a golpes vienen a salir Escucha mientras que se atarde Antes que el tiempo Y aparte de ir Such la noche Y eso es lo que has visto En la casa Aquí Y las carichas que pedí ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí en la zona de los fans, para que la gente también coma, pues la organización ha puesto a la disposición de todos, pues distintos productos típicos de la zona, como puede ser té, yogures y quesos típicos de aquí de Azerbaiyán, fruta fresca, frutos secos, bebidas gratuitas para todo el mundo también, agua con gas, agua sin gas, canta de naranja, también dulces típicos de aquí del país, este pastel está buenísimo, de almendra y además es que están reponiendo constantemente, cada vez que la bandeja está por la mitad o cosas así, están reponiendo constantemente. Y ya si quieres algo más, también tienes sándwiches y ensaladas por 5 manás, que son el equivalente a 5 euros, y te ponen pues un sándwich de salami, de pollo, de jamón, aunque como decía ayer nuestra amiga Paula, te venden como pollo, como jamón, pues una loncha de mortadela, pero bueno, y luego pues también tienes la ensalada pues de queso y de atún, y así nos estamos alimentando todos los días aquí en el centro de prensa de Eurovisión de Bakú. Nuestra amiga de la televisión ATV, va a hacer una entrevista a la chef de la organización de Rumanía. Mientras todos estamos aquí también pues comiendo, comiendo, más dulces, el postre por decirlo de alguna manera. Un ambiente completamente ameno y de muy buen rollo entre todos los medios, entre todos los fans, aquí en el centro de prensa de Bakú. Estamos en Eurovisión Mila, durante todas las semanas, hay aquí un espectáculo desde las 11 de la mañana, para toda la gente de Bakú y todos los turistas, y actuaciones diarias. ¡Gracias! 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 Es un gran personaje, un gran canción, y estoy muy feliz porque te digo todo lo que te deseo. Espero tu suerte, por este año, y muchos besos y besos de Calliope, de Makedonia. Muchas gracias. ¿Puedes cantar un poco de parte de tu canción? Sí. No, no es mi canción. As you pull me back in the game. And then the Russia version. No, no me sin ti, 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 no me sin ti. No me sin ti, no me sin ti, no me sin ti, no me sin ti. And then theás. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Horroroso! ¡Rumanía! ¡Moldavia! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Ya lleva! ¡De venda! ¡Finalist, número 3! Israel, la gran pasada. ¡Gracias! ¡Chipri! ¡La última va a ser Rusia! ¡Vosotros dejadla más así para el final! ¡Islandia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Van a dejar ahí! ¡Dos ahí! se ve que hay ahí finalista número 4 ¿cuál es el álbum? 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 ¡Hungria! ¿Quién está esperando por el audience? ¡Belgium! ¡Belgium! Dinamarca la que no va a pasar. ¡Albania! ¡Dinamarca! ¡Dinamarca! ¡Ahora Suiza no pasa! ¡Que no pasa! ¡Albania! ¡Albania! ¡Belgium! ¡Ahora! ¡Belgium! 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 ¡Rusia! ¡Ok! El último es... El último país que va a pasar a esta final perteneciente a la primera semifinal es... Israel o Mortavia ¿Te acuerdas? куда se acuerda la segunda semifinal se acuerda ahora lo que se acuerda es el título ¿Quién va a ser? Nueve países cumplen por ¿Quién será el último final de esta primera semifinal? ¡Finales número 10! ¡Irlanda! Y recién llegados de Cartagena, de Murcia, acaban de llegar los hermanos favoritos de Eurovisión, Manuel y Ángel. Muy buenas tardes. Que por fin habéis llegado ya a Bakú. ¿Cómo están siendo vuestros primeros momentos aquí en Bakú? Está muy emocionante. La verdad que nos ha sorprendido realmente la ciudad. Pensábamos que iba a haber más problemas a la hora de la organización. Pero la verdad que ha resultado bastante fácil y muy contento con la primera semifinal. Bueno, pues por fin ya estamos todos los amigos de la Peña juntos. Sí, sí, ahora a coser fotos con los artistas. Y nosotros nos ayudaremos. Venga, muchas gracias. Venga, por aquí estamos. Hasta luego. Ahora vamos a disfrutar de un baile típico de aquí de Azerbaiyán. Un baile folclórico de Azerbaiyán. En el centro de Proyesa. Un baile. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hay muy buenas colecciones, muchas que me gustan, su vez en Italia, de Dinamarca, la que menos, pues la de L1, un poco rara, ¿no? Y nada más, para acabar simplemente quería desearte suerte en el concierto que vas a entrar en el 90 y para que saludes a Medina del Campo y a Descubriendo la Visión. Un beso muy fuerte para Descubriendo la Visión y Medina del Campo. Nos vemos en España. Muchísimas gracias, pastora. Gracias, hasta luego. Y por segundo año consecutivo, estoy aquí con Federico Llano, el jefe de la delegación española. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por atender a Descubriendo la Visión. Con pastora, ¿realmente tenéis opciones de que España este año pueda ganar la Visión? ¿Realmente sentís que este año podemos ganar la Visión? Sí, sí, lo sentimos. Lo de las opciones lo tenéis que decir vosotros. El apoyo que está recibiendo pastora aquí en Bacu, ¿cómo lo consideráis? Pues una gran alegría, ¿no? Porque vemos que todo el trabajo que ella ha hecho, todo el talento que tiene y la importancia de la canción, pues que se ve recompensado por el aprecio de la gente, del público. Y la misma pregunta que le he hecho a pastora. De las canciones de este año, ¿cuál es la que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? No, eso no lo respondo, porque son todas de compañeros, de países que también participan. Lo tenéis que decir vosotros, insisto. Pues muchísimas gracias y puedes mandar un saludo a Medina del Campo. Sí, muchas gracias y muchos saludos a Medina del Campo y espero ir por todo por ahí, que me gusta mucho. Vale, muchísimas gracias Federico, gracias. Bueno, pues estamos con Liz Asia, la ganadora. La primera ganadora del Festival de Eurovisión. Muy buenas noches. Hola. ¿Puedes mandar un saludo para toda Medina del Campo y para toda España? Sí, soy encantada y espero que quizás el año próximo, quién sabe, voy a cantar para España. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Hasta luego. Hasta luego, sí. ¡Chau a todos! Un grande bes separate de Valentina Moneta. No, 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 no. No, no, yo no, 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 no. Muchas gracias, Valentina. Love is a battlefield, without a bulletproof heart, your mind is your enemy, you're falling apart, trust me, just put your faith in me, we'll make it through, I'm with you. We're gonna stand on the line, we're gonna be victorious, there ain't no stopping us now, cause tonight we're glorious, ain't it obvious, it's obvious, it's up to us. We're gonna stand on the line, we're gonna be victorious. Love is a butterfly, that longs to be free, my heart is an open book, won't you cover me? Love is a butterfly, I trust you and I'll put my face in you, stay with me and you will see. We're gonna stand on the line We're gonna be victorious There ain't no stopping us now Cause tonight we're glorious Ain't it obvious, it's obvious It's up to us We're gonna stand on the line We're gonna be victorious Nowhere in this world I'd rather be than here with you Tonight, tonight We're gonna stand on the line We're gonna be victorious There ain't no stopping us now Cause tonight we're glorious Ain't it obvious, it's obvious It's up to us We're gonna stand on the line We're gonna be victorious Victorious Ja, men går vi hjem og spiser og sover Tusen takk Thank you I'm sorry, I'm sorry We are ahead of these people The winners of the past five years Recording together on the stage Featuring traditional Azerbaijan The musical instruments The ICAN abolished the party The La Corte de la Corte es el mundo No se puede perder la guerra No se puede perder la vida La vida es el mundo No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta. 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí en Descubriendo Eurovisión con Terry de Escocia. Un poco a poco, un poco a poco, de una hora y una hora. Muy bien. Gracias. Bueno, pues estamos aquí ahora en Descubriendo Eurovisión con José el Niño y con Omar. Son miembros del Grupo Mandinga que van a representar a Rumanía. Están representando a Rumanía este año en Eurovisión. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para nosotros. Y enhorabuena por haber pasado a la final de mañana. Gracias, muchas gracias. Es un placer para nosotros estar aquí y un saludo a todos los españoles. Saludos a España. ¿Qué es Mandinga? Mandinga es un grupo latino. ¿Qué quieres saber? ¿Qué es Mandinga el grupo o el nombre? Sí, el nombre y por qué surgió el grupo. Ah, bueno, el nombre de Mandinga es una tribu de África que se llama Mandinga. Y el grupo surgió porque unos chicos de Rumanía tuvieron la inquietud de hacer música, de hacer latin jazz. Entonces, lo hicieron. Mandinga tiene 10 años. Y bueno, de hace 4 años estamos trabajando con ellos. Y nada, poniéndole nuestro granito de arena a lo que ellos quieren hacer, ayudándolos. Ellos fueron a Cuba buscando músicos cubanos para ser más auténticos en Rumanía. Y nada, hemos llegado hasta aquí. Gracias a Dios. ¿Qué queréis transmitir con vuestra canción al público europeo? Bueno, en primer lugar, como bien decía Alexander, Mandinga un grupo de música latina. En Rumanía se escucha mucha música latina de muchos años atrás. Y lo principal que queremos transmitir es el calor de la música latina. Como todos sabemos, el público latino y el pueblo latino, España, Italia, México, toda la zona de Latinoamérica, son muy calientes. Entonces, queremos transmitir ese calor, queremos transmitir la energía positiva, queremos transmitir un mensaje. Que Mandinga es un grupo en el cual es un grupo que tiene multicultural, donde hay mucha influencia latina, a pesar de que fue un grupo hecho en Rumanía. Y que nada, espero que nos podamos ver lo más pronto posible para que vean la energía del grupo, las canciones que tiene el grupo. No solamente esta canción nos representa, pero Mandinga hace muchas cosas más aparte de este estilo que se usa ahora un poco de música del club. Bueno, un saludo para tu pueblo, un saludo para España y esperamos pronto, esperamos pronto, que para nosotros es un sueño hacer conciertos en España. Porque imagínate, es nuestra lengua, es nuestra lengua de hablar en español. Y el segundo idioma del grupo Mandinga es español. Ellos son rumanos, pero hablan perfecto en español. Elena, la cantante, ustedes vieron que es súper bonita, ella habla perfecto en español. Cuando fui a Rumanía, ella me habló en español y yo me asusté y decía, veis, 14 horas de vuelo y ustedes hablan español como esto. Y entonces, nada, esperamos ir a España porque el fuerte, el fuerte de Mandinga es el show. Mandinga es un grupo que hace conciertos live, en vivo, show. Ese es el fuerte y esperamos mostrarle, brindarle, enseñarle toda la música, todo el calor, toda la alegría que nosotros tenemos. Mandinga es eso, alegría, fiesta, y van a ver con el tiempo. ¿Qué opinas de la canción española de Pastora Soler? Es una súper balada, tiene una fuerza pastora, nuestro respeto para ella, es una súper voz, una súper mujer. No la conozco personalmente de la vida, la saludemos, que es mentira. Somos de Cuba, de España, entonces tenemos algo en común. Pero bueno, espero, espero hoy compartir. Espero que el pueblo de España se quede con nosotros, igual que Pastora. Quédate conmigo. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista y muchísima suerte para mañana. Que ojalá gane España y si no gane España, ojalá ganéis vosotros. Seguro. Pero al final, cualquiera que sea, al final, nos veremos en España. Sí, seguro, seguro. No importa, sea el top 5, top 3, no cuente hacer. No importa, vamos a estar en España y esperamos que a todo el mundo le guste el grupo. Así que un abrazo y un beso. Un saludo para todos. Y nos vemos. Y vaya a Doliz. Voten Mandinga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aquí termina nuestro viaje en Bacu. Suecia ha ganado este año la edición del Festival de Revisión y España ha quedado décima. Nos sentimos muy orgullosos de la participación de Pastora Soler este año aquí en Nortevallán. Y el año que viene nos vemos en Cuba de la Fiesta. Y el año que viene nos vemos en Cuba de la Fiesta.